Esperanza. Con esa única palabra se podría resumir la grandísima victoria del candidato y socio de Vox, Javier Milei, en las elecciones argentinas celebradas ayer mismo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Victoria del candidato liberal que el líder del Partido Verde felicitaba así. Felicidades, querido Javier Milei, por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España! ¡Viva Argentina! ¡Vivan libres de socialismo y soberanas! Sin duda alguna, gran hito de Milei acabando con el kirchnerismo en Argentina, que provocaba la euforia de muchos y las clásicas lágrimas progres de otros como las que se veían en la sede del candidato kirchnerista Sergio Massa, al ver como desde hoy mismo muchos se tendrán que poner a trabajar tras décadas holgazaneando. Político, social y económico de la Argentina... Olgazanes como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lloriqueaba por las cuatro esquinas, o los que pululan por los medios de desinformación que hoy aseguran que con la victoria de Milei Argentina se arroja a lo desconocido, como si la ruina conocida fuera genial, mientras además lo califican de ultra como siempre sucede cuando a alguien les molesta. Calificativos trasnochados que por supuesto iban a utilizar también en Televisión Espantosa, donde directamente cortaban a Milei cuando comenzaba a hablar del comunismo, de la misma manera que hacían al entrevistar a los votantes del candidato liberal. Que de ser el país más rico del mundo, hoy somos 130, que tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de... Llega la traja final del Black Friday de Mediamar con las últimas ofertas más coloridas. Bueno, estábamos escuchando ahí a las palabras de... Javier Milei presidente, tenemos nueva presidencia, hay futuro, hay esperanza. Es espectacular todo esto, por fin estamos viviendo un verdadero cambio. Bueno, pues ya ven nuestra compañera Sagrario que tendrá que gritar esta noche por la... Para unos censura y para otros como el periodista socialista Carlos Cui, para este expatriado argentino Barra Libre para soltar sus chaladuras. La ultraderecha, o llamémosle como sea, el personaje de Milei se ha comido a la derecha tradicional y entonces vamos a ver una Argentina muy extraña. Pero nunca habíamos visto al autoritarismo tan desenfadadamente ganar con el voto popular. Es la primera vez que este tipo de posiciones políticas ganan por la vía de las urnas y no por la vía militar. Y todo esto pagado con nuestros impuestos, que también van destinados a mantener el nivel de vida del sectario de la cadena Serqueque que se descojonaba de Milei tras pasar la segunda vuelta, y que hoy no reirá tanto, de la misma manera que tampoco reirá Pedro Sánchez tras gafar a Massa hace unos días. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Todo lo que tocan lo arruinan estos socialistas, como le sucede a la ministra de Desigualdad Irene Montero, que entre sollozos colgaba este tuit. Nuestro abrazo está hoy con los y las demócratas de Argentina. Compañeros, compañeras, estamos con ustedes. La ofensiva reaccionaria vence, pero el camino del feminismo, la justicia social, la paz y los derechos siguen necesitando nuestros mejores esfuerzos. Irene, déjate de tonterías y escucha este mensaje que tiene Milei para ti. Y los hijos de puta de los comunistas zurdos de mierda, por eso los detesto, porque odian la vida. De esta manera hay que tratar a estos absolutos parásitos y chupasangres, como en España lo hace Santiago Abascal, que es el único líder político nacional capaz de decir estas palabras creyéndoselas además. Yo creo que la nación es algo que nos trasciende. La nación no somos los españoles que estamos hoy aquí, no son las personas que vemos caminar por la calle. La nación es nuestra historia, son los cementerios de nuestros antepasados. La nación es la reunión de los vivos, de los muertos y de los que no han nacido. Y por lo tanto yo veo las cosas con un sentido de trascendencia, no solo con un sentido de trascendencia religioso. Creo que lo que hoy hacemos, aunque nosotros no obtengamos la victoria que deseamos, puede servir para que otros más adelante, nuestros hijos, otras generaciones obtengan esa victoria. Habrá merecido la pena. Ahí está el kit de la cuestión y el porqué de que el líder de Vox tenga el cariño de muchos españoles. Que este pasado fin de semana llenaban las plazas de Cibeles y sus alrededores, como a buen seguro llenarán las calles de Valencia este próximo sábado. Para seguir combatiendo en las calles al socialismo, como lo hace Giorgia Meloni en Italia, donde al contrario que en España se endurecen las penas hasta los 7 años por ocupar una vivienda. Ley y orden en las calles y en las fronteras, que hace ya tiempo se perdió en España, con una policía manejada por el ministro Marlaska que repetirá en el cargo, destinada mayormente a reprimir las concentraciones pacíficas de Ferraz. Mientras por otro lado los delincuentes campan a sus anchas por la valla de Ceuta y Melilla y por el resto de España, en la que los negacionistas del jamón disfrutan de su pensión completa a cargo del bolsillo de los españoles, mientras atacan en Barcelona turistas japoneses como este, con un vídeo que ha causado conmoción en el país del sol naciente. Todo esto mientras además los criminales que perpetraron el atentado contra el fundador de Vox Alejo Vidal Cuadra siguen sin ser detenidos. Algo natural con una policía que parece estar más centrada en complacer a los socialistas, que siguen llorando por las cuatro esquinas por las muñecas chochonas o por carteles como estos de Se ven de España, que los manifestantes llevan a las concentraciones en Ferraz que se llevan repitiendo ya durante 17 días. Algo que desde luego no se esperaba nadie, y mucho menos los socialistas, que para justificar las cargas policiales injustas son capaces hasta de inventar imágenes con inteligencia artificial, poniendo como auténticos demonios a los españoles de bien, que cada día se acercan a la sede socialista para asistir atónitos a cómo la policía no disuelve la manifestación antifa pero se vuelven locos ante los que portan la bandera nacional. El motivo, pues os lo cuenta este policía. Nosotros actuamos según un criterio político. O sea que actúan bajo criterios políticos. Espectacular. Eso sí, el mayor problema para muchos es que el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, acude a la manifestación y plante cara a lo que es claramente un abuso policial. Grande Javier como grandes son también los ciudadanos que plantan cara a los medios de manipulación masiva como la sexta, cuya manporera profesional, Ana Pastor, se hacía la víctima por lo que sus compañeros tenían que aguantar en las calles, siendo cazada por ocultar la pineta que uno de los supuestos acosados sacó a los manifestantes. Tremenda verificadora Anita, que para más sin recogía una foto de la manifestación de la falange en la zona de Colón y la intentaba hacer pasar por la de Ferraz. Van absolutamente a calzón quitado y cómo no lo van a hacer si llegaron a titular que en el mítico meeting de Vox en Vallecas donde lanzaron de todo contra los simpatizantes del Partido Verde a Bascal agredía a Vallecas. Otra cosa no, pero a estos de izquierdas lo de manipular se les da de maravilla, como también lo demostraba la cadena SER con este titular. La policía interviene una pistola a un militar que intentaba entrar a la manifestación en la sede del PSOE en Ferraz. Imagino que al menos llevaría cuatro capas de calzoncillos. El intento de criminalización por parte de esta gentuza ya supera el ridículo, pero aunque parezca mentira es eficaz contra el Partido Popular, cuyo líder Feijóo vuelve a intentar desmovilizar a los ciudadanos de Viendes aconsejando participar en las concentraciones de Ferraz, mientras se niegan a frenar la ley de amnistía en el Senado, y mientras a tensión parece que el próximo portavoz del Partido Azul puede ser González Pons. Imagino que para ser la punta de lanza del equipo combativo, entre comillas, que venden en la razón de Maruenda. Con un par como el que le echaba también el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, imitando al socialista alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y así estamos como estamos en España, con esos tipejos, entretenidos con sus tonterías mientras se da un golpe de estado desde la Moncloa, dirigido además por criminales como Tegui o Posdemont, que por cierto cobrará una vez sea amnistiado 7.000 euros al mes de pensión vitalicia. Natural que con este derroche la evolución del poder adquisitivo en España sea la que es. Eso sí, para contrarrestar estas informaciones que los progres calificarán como falsas está el panfleto Lo País, que directamente nos clasifica a todos los ciudadanos como ricos, y por si fuera poco aquí llega la trans Samantha Hudson, que hacía gritar a sus deficientes seguidores con este discursito, que seguro que provocarán que a más de uno le entren ganas de que el meteorito llegue cuanto antes. Va dedicada a las que estamos en el lado bueno de la historia, porque España no es una única cosa. Tanto que hablan de las políticas de identidad, que si lo diré, que si las trans, que hay más identitario que es pensar que España es una y no 51. España somos los mariquitas, las lesbianas, las trans, las no binarias, las pobres, las precarizadas, las liotas, las discapacitadas. España somos las inmigrantes, las ilegalizadas. España somos todos nosotros. España somos todos nosotros. España somos todos nosotros.